Te vas y cada vez que vuelves duele un poco más Siempre intento alcanzarte y me dejas atrás No sé qué más hacer para que te des cuenta Sé que aquí siempre has podido ser quien quiera ser Pero al final tuviste que echar a correr Tu viaje era de ida pero no de vuelta Ni una nota en la nevera, ni un adiós en la escalera Y es que yo siempre quise más Tú viajabas en primera, yo no entraba ni en tercera Y a la cuarta no quedo más Me cansé de esperar y ya no he vuelto atrás Ya lo he intentado y me ha salido mal No lo supe evitar, no lo pude salvar La culpa es mía porque quise más Más de la cuenta 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 Te lo llevaste todo y lo poco que me quedo Voy a aprender a usarlo para no caer de nuevo ¿A dónde irán los besos que nunca nos daremos? Todos los planes del futuro ahora serán bocetos Ni una nota en la nevera, ni un adiós en la escalera Y es que yo siempre quise más Más de nosotros Tú viajabas en primera, yo no entraba ni en tercera Y a la cuarta no quedo más Me cansé de esperar y ya no he vuelto atrás Ya lo he intentado y me ha salido mal No lo supe evitar, no lo pude salvar La culpa es mía porque quise más Más de la cuenta Más de la cuenta Más de la cuenta Más de la cuenta Te vas y cada vez que vuelves duele un poco más Siempre intento alcanzarte y me dejas atrás No sé qué más hacer para que te des cuenta Me cansé de esperar y ya no he vuelto atrás Ya lo he intentado y me ha salido mal No lo supe evitar, no lo pude salvar La culpa es mía porque quise más Más de la cuenta Más de la cuenta Más de la cuenta Más de la cuenta Más de la cuenta